La primera edición fue buena, pero la segunda edición vigente será sensacional. Sí, la segunda edición Copa Coleador Grill Bar. La Asociación de Coleo del Estado Táchira, Acoeta y Tasca restauran el coleador Grill Bar, el Templo de la Música Llanera. ¡Te invitan para los días 23, 24 y 25 de octubre en La Manga, Vicente Elías Ramírez de Acoeta, en el Complejo Ferial de Asogata! Una premiación histórica, repartiendo por primera vez en San Cristóbal la micoca de 3 millones. ¡Oye bien, papá! ¡3 millones de bolívares! ¡Inscripción por coleador 35.000 bolívares! ¡Y escucha esto, camarita! ¡Se repartirán con los coleadores que lleguen! ¡Qué mantequilla, chicos! ¡El homenaje a la doctora Griselda Alvarado! ¡Y al orgullo al seis veces campeón nacional de coleo, Emiro Ramírez! ¡Sonido y Fidero Platinium! ¡Y el viernes 23 de octubre, arpa, arpa para Fernando Tobar! ¡En un verde chaparra! ¡Me paré para escuchar un álcarabán cantar! ¡Escúchate el tema, viejo! ¡Miquelito Díaz! ¡Vaya y coja la sabana, conto y recuerdos, mis castañopatas blancas! ¡Que yo me quedo muy triste sentado en la puerta y franca, mirando cómo te llevas mis alegrías y esperanzas! ¡Wilson Uzcategui, la mascota del pasaje! ¡El pollo Luis Abril! ¡Y el chabado 24, arpa para el guerrero, Jorge! ¡Guerrero! Aquí va un llanero alegre Con rumbo a la torre anda un puño he ganado Una vaquería que trae, que me la habían encargado ¡Daniel López! Cargo un guayabo en el pecho Y el corazón a correar María de los Ángeles y Nieto José Gregorio Prieto, el guerrerito Y Frenger Gómez, entre otros Más información con Julio Vivas por el 0426-741-1270 Y el 0414-075-2711 Con Richard Sánchez 0414-976-0501 Y para que estés más cómodo Tenemos Zona, VIP y Platinum Reserva ya por el 0424-718-8282 23, 24 y 25 de octubre Segunda edición Copa Coneador El Bar El evento de coleo Sin precedentes en el Táchira No te lo pierdas ¡Te esperamos!